Da perra y dede, da borde y mi cima, para ti el perro y el mundo entero, luego abajo y cama, tu sabes que es así Mami, te quiero ver, toda la noche yo besa tu pie, porque me prohíben verte Mami, te quiero ver, solo quiero amarte, solo quiero tenerte Quiero estar sin ti o estar solo me hace daño, quiero estar en tu mente pa' que entienda que te extraño Contigo yo funciono como el agua en el caño, sin ti los meses se me hacen años Yo estar a tu lado, ya es mi manía, y espíritu me excita con el sabor de Thalía Te vuelves loco, yo te provoco, así nos vamos pa' mi cama poco a poco Se levanta rojo cuando tu cuerpo choco, yo ya estoy crazy, quiero agua de coco Regresa conmigo que si no te come el jugo, pa' amarte a ti, tengo mil trucos Oye que más que ella me quite la peluca, tengo monedas, más de una lucra Y no hagas esa mueca que me dicen mi carica, yo si te quiero, si tu estas rica Mami, te quiero ver, toda la noche yo besa tu pie, porque me prohíben verte Mami, te quiero ver, solo quiero amarte, solo quiero tenerte Tú sabes que es así, yo si voy jamás Oye, no hay nada por cantar, solo decirte que te quiero Y de verdad, que no nos dejan de estar juntos Porque es todo prohibido para nosotros Quiero que vuelvas, para mí en la otra Te amo